La noticia de hoy es una noticia triste, ya a estas alturas de la noche todos la conocen. El congresista de Fuerza Popular y vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, falleció de manera sorpresiva, intempestiva, en medio de un viaje de trabajo a Arequipa. El primer vicepresidente del Congreso tenía 60 años y se encontraba en esa ciudad con ocasión de la Convención del Perumín, de acuerdo al parte policial que tenemos aquí en nuestro poder. Guerra García sufrió una descompensación mientras se encontraba departiendo con amigos en el distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay. Alrededor de las 11.35 de anoche, Guerra García sufrió un desmayo. Se le practicaba una maniobra de reanimación, pero como no reaccionaba, decidieron llevarlo a una posta más cercana. Sin embargo, la posta solo atendía hasta las 8 de la noche. No había ningún tipo de personal médico ni paramédico que lo ayudara en una situación que evidentemente se pudo remediar. Si hubiera existido una sola persona con mínimos conocimientos médicos, muy probablemente no estaríamos lamentando esta tragedia. A falta de atención, se le lleva al hospital número 2 de Moyendo de Salud, donde se limitaron a confirmar su deceso a las 12.50. El hospital se encontraba a 40 minutos del punto donde sufrió esta descompensación. Nano Guerra García había llegado a la ciudad de Arequipa al mediodía de ayer. Y la verdad es una noticia triste que nuevamente nos demuestra cómo en el Perú se pierden vidas por la negligencia, por la ineficiencia de las autoridades, en este caso del sector salud y de salud, que no pueden garantizar un mínimo de atención en un lugar en el que la población está absolutamente abandonada a su suerte. Y es una trágica ironía que el vicepresidente del poder del Estado más importante pierda la vida de esta manera tan indignante, tan tercermundista, tan lamentable. Porque si se hubiera tratado de un accidente de tránsito, si se hubiera tratado de un ataque cardíaco, bueno, nadie está libre y a todos nos ocurrirá tarde o temprano. Pero esta fue una muerte que se pudo evitar. Y simplemente no existió ningún tipo de ayuda para un evento que estamos seguros se hubiera podido resolver de manera muy sencilla. Si hubiera existido una persona, una persona, con mínimos conocimientos médicos. Pero no la hubo y, por supuesto, lo que se tardaron, 40 minutos hasta llegar al hospital, fueron 40 minutos fatales. Desde aquí extendimos nuestras condolencias a la familia y también a los correligionarios del congresista Guerra García. En este programa, siempre con ánimo irónico, lo hemos fustigado y lo hemos criticado. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra solidaridad, con el dolor de sus deudos y, por supuesto, con la indignación de quienes creemos que una vida no se puede perder de esta manera, por simple negligencia, desidia o subdesarrollo. Porque esta es una muerte que pudo evitarse en cualquier lugar mínimamente civilizado. No así en Islay Arequipa, donde los niveles de atención evidentemente son dignos de biafra.